Las principales causas de la deforestación en Colombia hoy en día están asociadas, uno a la apropiación y acumulación indebida de tierras, dos a la ganaderización, tres a los cultivos ilícitos. El año pasado tuvimos un poco más de 220 mil hectáreas de deforestación, de las cuales 170 mil estuvieron en la región amazónica, en cuatro municipios principalmente, que son San Vicente del Caguán, Cartagena del Cheirá, La Macarena y el Guaviare. ¿Qué tan importante es? Es muy importante. De hecho, en la sola región amazónica, en donde se concentra la deforestación, aumentó en más de 100%, es decir, de 70 mil hectáreas que teníamos en el periodo inmediatamente anterior, pasamos a más de 140 mil. Entonces, hay un proceso creciente, significativo. Vale la pena mencionar que ha habido récords históricos mayores que esos. Entonces, hubo un momento en que la deforestación estuvo en más de 300 mil hectáreas, hoy estamos en 220 mil, pero dado que no son tampoco los mismos remanentes boscosos que teníamos anteriormente, esto es igualmente muy inquietante y preocupante lo que tenemos hoy. Primero que todo, tenéis una estrategia integral para atender el tema de la deforestación, que empiece, vuelvo a decir, lo he insistido varias veces, tiene que haber un problema paralelo de acceso a la tierra. Sin esto, es muy difícil orientar los proyectos de colonización. Los segundos de recuperación física de los terrenos, en particular y con especial énfasis en aquellos de los casos emblemáticos de gran acumulación. Digámoslo que el proceso, para que tenga no solamente legalidad, sino legitimidad, y esté atacando realmente la médula, el asunto es en dónde se están presentando las necesidades de recuperación de tierras de grandes acumuladores. Un tercer elemento es la orientación de la inversión pública, es decir, una inversión pública acorde con el cierre de la frontera agropecuaria, acorde con el ordenamiento ambiental, y focalizado además en la reactivación económica de los núcleos poblacionales que han sido utilizados por los grandes capitales para hacer estos procesos de deforestación. Obviamente hay un elemento que es crítico, que es también una presencia integral del Estado, en donde elementos como la administración de la justicia, es un elemento que es crítico porque eso va a permitir definitivamente pasar ese proceso, digamos, donde se encuentra el país, de la transición del post-conflicto a un proceso que definitivamente tiene que ser de consolidación de paz, en donde efectivamente la población pueda tener efectivamente una certeza en la garantía de sus derechos, pero también de sus deberes. Yo creo que con el elemento económico, con el componente de gobernabilidad, con el componente de formalización de tierras e inversión del Estado, en función de eso, ahí puede haber, digamos, un proceso que también hay que decirlo, no será inmediato, será de mediano plazo, en donde se reviertan las tendencias de deforestación, e inclusive ese proceso de restauración de las áreas que han sido deforestadas, puede ser una gran oportunidad para el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!